Eso vivimos en una sociedad donde lo que los medios y los partidos hagan por la espalda de la gente, tirando unos mensajes por un lado y tirando otros en forma pública, generan un contexto de acción sobre personas en un grado de poder alegoso. Bueno, esa situación queda demostrado que siempre condujo al mismo lugar.